¡Adiós! 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 U-U-B-B-O-B-X-Y-Z El abecedario ya aprendí Ahora canta junto a mí El abecedario ya aprendí Ahora canta junto a mí A. Abeja A. Araña A. Avión A. Ambulancia B. Beso ¿La puede subir? C. Caballo C. Conejo D. Dinosaurio Dinosaurio E. Elefante E. Elmo ¿Qué es? El mundo de la 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 Navidad Dinosaurio 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 G. Gato C. Gato Dinosaurio H, helado, I, indio, J, jugo, K, koala, L, león, L, lobo, M, manzana, M, monstruo, N, no, Ñ, ñoño, O, oveja, O, oso, Pe, perro, P, pelota, P, pez, Q, queso, R, ratón, S, sapo, S, sol, S, sombrilla, T, tigre, U, uva, U, uno, U, uña, V, violín, V, vaca, V, víbora, W, webcam, X, silófono, Y, yate, Z, zorro, A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, P, W, X, Y, Z, el amecedario ya aprendí, ahora canta junto a mí. No, David. A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, B, W, X, Y, Z, el amecedario ya aprendí. Ahora canta junto a mí. El amecedario ya aprendí. Ahora canta junto a mí. Buen día. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Papá. Ok, ya está, vamos. Mak, mam, mam. ¿Y dices que papá sí? Papá, tú no puedo hacerlo. Esto es culpa Papá, no Papá, no Papá, no Papá, no Papá ¡Satante! ¡Tengo! Tres pescitos Tengo ¡Mamá! 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 Papá, me voy a hacer Papá, papá, atrás, pero ¡Mamá, camina! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Estás ganando de ciclo! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡No se puede! Está en picante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Mamá, mira! Papá, ¿y tú? ¿Y tú puedes hacerlo? Yo sí puedo hacerlo. Sí, puedes, porque estás grande. Papá, estás quemando. ¡Hay juego! ¡Hay juego! ¡Mira, la luna! ¿Dónde está la luna? Ahí, no entiendo. ¿Está la luna? ¡Papá! Papá, ¿qué es eso?